mmm no a la cámara jajaja oye no grabé al muero ojo y lo voy a dar boludo oye al oye muetiche oye al oye muetiche oye usted no escuchó lo que dijo al hall ¿que dijo? dijo en vez de dejar el testiri como fue lo que dijo el hall no ¿cuál es que lo mueve toda el narzo? si lo que tenia la lina va a dar jajaja la cara da paliado es petardo petardo mira la cara da paliado la última bolosa de las weas que dicen ustedes ay no yo soy weas que hay que ver ¿como es tan bueno? ¿como es tan bueno? ¿como? ¿como? no 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 teётся cara de Tani esbelo v